Bueno, muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Mucha Tinta Mola Lo primero, lo primero, lo primero es lo primero Y lo primero es pediros disculpas Fin de semana pasado no pude colgar vídeo Ya os he dicho en varias veces, también lo estáis viendo por redes sociales Que ahora mismo, el mes de marzo está siendo un mes muy complicado para mí Con muchísimo trabajo, muchas cosas que hacer, demasiadas Y como todavía no se ha inventado nada para duplicar gente Pues Joseba no puede hacer todo lo que quisiera y todo lo que, como podría decir yo Todo lo que debería de hacer Así que la semana pasada, como no iba a poder daros la calidad que yo os quería dar con un vídeo Decidí no subir un vídeo y bueno, os compensaré, os lo prometo Creo que a partir, después de Semana Santa, mi vida volverá a la normalidad Y yo volveré a tener tiempo para dedicaroslo a vosotros y daros lo que os merecéis Antes de eso, antes de volver a vivir la vida como una persona normal Voy a terminar de complicármela Y como podéis ver ahí, ya han llegado las gorras rojas Sabéis que hubo una preventa para un montón de gente Comprasteis vuestra gorra Y todos los que comprasteis la gorra El lunes de la semana que viene O sea, mañana La gorra Irá para vuestra casa Espero que llegue antes de Semana Santa Pero, ya sabéis, con las mensajerías y estas cosas no lo sabemos Pero que sepáis que absolutamente todos Este lunes saldrán las gorras hacia vuestra casa Importante, hay 24 pedidos Que no han sido pagados todavía Así que si quieres el pedido y no lo has pagado Pagado Y si no lo pagas para cuando demos unos Yo creo que una semanita será más que suficiente Esas gorras pasarán a la venta general Y el que la quiera podrá pagarla y quedarse ¿Vale? Son un montón de pedidos Pero salen el lunes Lo prometo, lo prometo, lo prometo Voy a estar todo el fin de semana Haz caja, mete gorra Haz caja, mete gorra Y en cada, ya sabéis Casi, casi Una de cada dos cajas Irán con un regalo extra Que podrá ser una camiseta Una sudadera Pegatinas Eggies Un montón de cosas ¡No me enrollo más! Vamos a lo que aquí importa Que es el vídeo Y lo que cuento en el vídeo Sabéis que hace dos semanas El último vídeo que publiqué Hablé de la enciclopedia de las sepias Pero dándole vueltas Voy a llamarlo La enciclopedia de legging ¿Vale? Porque voy a hablar de distintas cosas Esto, ¿por qué lo he cambiado? Porque me apetecía hablar De una cosa más concreta De algo que no tiene que ver Solamente con las sepias Voy a hacer el mismo tipo de vídeos ¿Vale? Un vídeo en el cual yo hablo Y también vemos vídeos Que a mí me molan Que me gusta mucho verlos Y los voy a explicar Uno por uno Para que vosotros vayáis viendo Lo que yo veo ¿Vale? Tú verás a un japo ahí Haciendo cosas raras Dice, ¿qué está haciendo este tío? Pues yo os lo voy a explicar Va a salir por mi boca Lo que hace ese tío Y por qué me gustan tanto esos vídeos Y en este vídeo vamos a hablar Como ya habéis visto en el título ¿Vale? De movimientos Ya sabéis que hemos hecho muchos vídeos Yo he hecho varios vídeos de movimientos Y es más Hay muchos vídeos de movimientos Dentro de YouTube Y de toda la información que se da Los movimientos Es una de las cosas más importantes de legging Pero voy a tratar de enseñaros Unos cuantos vídeos Para daros más información Acerca de los movimientos Os voy a enseñar un canal De un japonés Que antes era bueno Pero ahora hace unos vídeos Que me gustan mucho Muy intuitivos Muy bien explicados Y sin dar más vueltas Vamos a empezar hablando De El tipo de pesca Que más o menos nosotros hacemos Que normalmente siempre llega Al fondo el Egi Luego también habrá una pesca Como un poquito más intermedia Y luego unos vídeos De unos pocos Pues para que veamos calamares De abajo al agua Como actúan Que nos gustan mucho ¡No me enrollo más! Vamos para allá Primera parte ¿Vale? Primeros vídeos Pesca Vamos a decir Normal Lanzo Y espero a que llegue Al fondo Y vamos a ir desarrollando Cómo va esto ¿Vale? Así que vamos a por el primer vídeo Bueno pues Vamos a ver el primer vídeo Mira Lo que más me gusta De este vídeo Es que veáis Que hay gente Que sí que utiliza La técnica Que ya que os enseñé De darle la vuelta al Egi Y ponerlo así Con una perlita Para hacer más lejos Bueno todo lo que habéis visto ahí Es que es un patrocinado Por Daigua Como podéis ver en su chaleco Pero bueno A mí ya sabéis Que las marcas me dan igual Si el vídeo mola Que te cagas Como es el caso de este vídeo Pues a mí me da igual Porque hay este patrocinado Y bueno básicamente Este es un tío Que hasta hace poquito Hacía vídeos reguleros Pero en los últimos vídeos La verdad es que hace unos vídeos Brutalmente chulos Y muy instructivos Y a mí me gustan mucho Así que vamos a ver Bueno como podéis ver Hace un full cast Un lance todo lo largo que puede Si no sabéis dónde están Los calamares Lo ideal es hacer un full cast ¿Vale? Lanzar todo lo que puedas Y va tensando la línea Primero Antes de que dejarlo bajar Para el fondo Como habéis visto Ha hecho un par de movimientos Normalmente los japoneses Lo hacen para tensar Y ahora hace un free fall Free fall es básicamente Dejar que el Egi caiga al fondo Sin mantener la tensión De vez en cuando Lo veréis que mueve la caña Como por los lados De alguna vuelta al carrete Y eso quiere decir Porque aunque no esté Manteniendo la tensión Pero siempre está revisando De que no haya cogido nadie Y eso que veis ahí Slut y Ark Es de a tirones suavecitos Básicamente lo que está haciendo Es que durante la caída Baje sin tensión Para tratar de bajar Lo más lejos posible ¿Vale? Ya sabéis que si mantieneis la tensión Pues al final le avanza Un poquito durante la caída Y lo que hace es Pues de vez en cuando Durante la caída libre Pues le da algunos golpes Despacito Sí, eso es despacito Con japonés Hasta que llegue al fondo ¿Vale? Pero básicamente lo que está haciendo Es durante la caída Hacer algo para que el Egi Tenga un movimiento No haga simplemente una caída Y atraiga A los calamares Durante la caída Del free fall Que ha dicho antes De libre Ahora os pone Como ha llegado al fondo Y una vez que llega al fondo Como está perrascando De coral ¿Vale? Los de arrecife Pues le ha dado muy 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 fuerte Para levantarlo Y ahora hace una caída Con tensión media ¿Vale? No súper tenso Sino que haya un pequeño bucle Entre la puntera Y el hilo que hay en el agua Y simplemente Una picada Así de sencillo Para que veáis Básicamente lo que ha hecho Es bajar dándole movimiento Y durante Cuando ha llegado al fondo Le ha dado mucho movimiento Para motivar mucho Al calamar a que pique Y ahora le doy para adelante rápido Porque es que Uff Tarda como un cuarto Durante sacar el calamar Pero bueno Lo que habéis visto es eso Durante la caída Hacer varios movimientos Y una vez que llega al fondo Darle a duro Para que llegue a picar Ahí está el calamar Vea que guapo Muy chulo, ¿eh? Ahí lo tenéis Con la perlita en la boca Bueno, pues ahí habéis visto Vídeo simple Bastante sencillo Pero tiene miga Tiene miga Y para no parar el ritmo Vamos a por el siguiente Y seguimos explicando Bueno, y aquí vamos a por el segundo Como bien os he dicho De nuevo Vamos a hacer lo mismo Lance full cast Lo más largo que pueda ¿Veis? Este por lo menos es de día Qué quieras que no Vamos a verlo un poquito más Free fall De nuevo ¿Vale? Hace caída libre Esto que quiere decir Básicamente Que no mantiene la tensión Durante la caída Está el La bajada con tensión completa Que es lo que yo suelo hacer ¿Vale? Llega rápido al fondo Porque Porque Pues hay poco Poco fondo Eso Lo que está diciendo Que mantiene El EGI en el fondo ¿Vale? Que también es lo que os digo yo Para las EPS Un par de movimientos Pues lo que os estaba contando Tienes caída con máxima tensión Con tensión media O sin tensión De nuevo Voy a decir Que está en el fondo Si os dais cuenta Está pescando el fondo Aunque haya poca profundidad Ha llegado al fondo Ha dado un par de movimientos Mantiene en el fondo Y veis la caña Que la tiene puesta Hacia la izquierda Eso es porque mantiene La tensión en la línea ¿Vale? El EGI está en el fondo Y le está manteniendo tensión Le da un par de golpes En este caso 6 ¿Vale? Estilo japonés Y vuelve a poner La tensión en la línea ¿Veis? Como está manteniendo la tensión Aunque ahí no lo ponga Pero ahora tiene Tensión Ha llegado al fondo Y vuelve a mantener En el fondo El EGI Durante un tiempo Manteniendo la tensión Moviendo un poquito la caña Y ahora pone Anotado algo raro En el fondo Tensa hacia arriba Ve que es un calamar Espera Ahora Me ha sorprendido Que no había clavado antes Porque si os habéis dado cuenta Había un momento Que le ha hecho algo muy extraño Yo creo que estaba Esperando a que se moviese Y ya lo tiene clavado Básicamente Pero bueno Esta es otra manera De poder prospectar el fondo Ya veis que no hace falta Hacer unos movimientos muy fuertes Esto sería una técnica Muy parecida A lo que hacemos Con las sepias Básicamente Que es sobre todo Pescar el fondo Este venga Lo voy a dejar hasta el final El otro que es muy largo Este está Un poquito Y bueno La recogida No sé si lo he dicho alguna vez Pero tratar siempre De hacer recogidas continuas Con la puntera en alto Y sin extensar el hilo Eso es muy importante Para que no se pierda Ya sabéis que las agujas De los EGI Pinchan muy bien Pero se sueltan también muy bien Debido a que no tienen muerte Así que siempre que pesquéis calamares Mantened la tensión De manera continua Cuando estéis peleando No hace falta bombear Para pescar calamares Excepto a osepias Excepto cuando sean muy grandes Y son muy grandes Y no puedes recoger con el carrete Pues me parece bien Pero en principio No os recomiendo En ningún caso Que bombeéis los calamares Simplemente recogiendo con el carrete Es más que suficiente Se la está viendo Está peleando el calamar ¿Sabes? Bueno Vamos a dejarle ¡Ay! ¡Que la rompe! Para que luego digáis Que las cañas de EGI No tienen potencia ¡Madre de Dios! Pues ahí está el calamar uco Un calamar chulo Pescado con purple Con color violeta Como me gusta a mí para la noche Pero lo está usando por la tarde Que también funciona Ya veis Qué montón de información Hay en un solo vídeo Qué de cosas distintas Qué enriquecedores Poder desglosar La pesca de un tío Que controla Se aprende mucho De estas cosas Y para no dejarlo aquí Aunque parezca lo mismo Porque en todas son pesca En el fondo Vamos a ir a por otro vídeo Para complementar Un poquito Todo esto Bueno Pues aquí está el tercero Este básicamente Hace exactamente lo mismo Pero quiero que veáis Pues Como tiene la picada Justo cuando llega al fondo Full cast De nuevo Siempre que nos repamos ¿Dónde están los calamares? Lance largo Y dejar que baje ¿Vale? Free fall ¿Vale? De nuevo Vuelve a dejar que baje Sin tensión Pero si os dais cuenta Pues él está más o menos Atento De qué está pasando Al otro lado ¿Vale? No es que deje el Egi A su libre albedrío Simplemente que no le da tensión Al Egi Pues para que pueda bajar más Cerca del punto Donde ha tocado el agua El Egi Durante el lance No es más que eso ¿Vale? He llegado al fondo Y mantiene El Egi En el fondo Bottom stay Eso es muy importante Cuando hacemos el primer lance Para que el calamar Le dé tiempo a llegar O la sepia Le dé tiempo a llegar A donde ha caído El Egi Imaginad que ha visto La caída Como baja Va yendo hacia allí Y no le dais tiempo Hay que dejarles En el ¿Ves? Le pone Que está en el fondo Y él mantiene La línea tensa Durante el tiempo Que está en el fondo Súper importante Y ahí veis Que le pega Un clavadón Que alucinas Este ya no le voy a poner La pelea Porque esta pelea También es muy larga Este tío tarda mucho En recoger los calamares Así que nada Vale Y una vez que hemos visto Estos tres vídeos Dicen Muy bien Joseba Está guapísimo Pero una de las preguntas Que más gente tiene en la cabeza Es ¿Y cómo se cuando pican? ¿Cómo se cuando llega al fondo? ¿Cuándo se...? ¿Vale? Es una cosa que A mí también me viene ¿Vale? Que me llega De todos vosotros Aunque para mí Y para la gente Que lleva mucho tiempo pescando O la gente que lo tiene muy claro Es algo súper sencillo Pero yo entiendo Que vosotros Notéis la diferencia Entre A veces Llegar al fondo Incluso hay gente Que no sabe Cuando llega al fondo ¿Vale? Pues ahora vamos a desglosar Entre qué es llegar al fondo Qué es una picada Por destensión ¿Vale? Que prácticamente Se siente lo mismo Que llegar al fondo Y que es una picada normal ¿Vale? Que sería la sensación De una picada normal Vamos a empezar por El llegar al fondo ¿Cómo se nota? ¿Cómo sabemos Cuando llega al fondo? Pues lo sabemos Así Vamos a ver Eske Kawakami En esos vídeos tan guapos Que hace el maestro Vamos a verlo Bueno Y aquí está el maestro Eske Kawakami Básicamente A ver si está diciendo Para que sepáis Joseba Os va a explicar Cómo va esto Bueno Ahora lo que vamos a ver es Cómo se ve Una de extensión Cuando toca al fondo Como veis Está bajando Está tenso Es súper básico Pero es importante Que lo veáis Y cuando toca al fondo Simplemente Cambia Ya lo habéis visto Eso Realmente O sea Eso ahora mismo Ha sido fondo Pero hay veces Y no una Sino muchas veces Que cuando pesca Cuando pescas un calamar No Cuando el calamar pica Ocurra justamente eso Mirad ahora ¿Vale? Tensión Está bajando con tensión Y simplemente se destensa Eso muchas veces Si no es el tiempo Que necesitas Para llegar hasta el fondo Muchas veces es un calamar Así que yo procuro Cuando ocurre eso Dar un movimiento rápido No dejar mucho tiempo Desde la destensión Solamente dejo Rato en el fondo Cuando Es el primer lat Después En cuanto destensa Empezar a mover Si eso que está Lo de la puntera Parece un calamar Pero no es Bueno ahí veis ¿Vale? La tensión completa Tanto cuando sale El carrete Como en la puntera Y ahora Cuando llega al fondo Simplemente se destensa No es más que eso Y ahora está diciendo Mi amigo Es que Kawagami Esto es lo que os quiero explicar Yo Para que veáis Como Es llegar al fondo Bueno ya habéis visto Realmente es una extensión Que es muy clara Muchas veces Y a mi me sorprende Que haya gente Que no lo note Pero si me lo decís Es porque es así Así que Ahí habéis visto Claramente Como se nota Cuando se desten salido Porque llega al fondo O otras veces Se desten saliendo Lo piensas Lo piensas que es el fondo Haces el jerk Y te das cuenta Que lo que ha sido Es un calamar O una sepia ¿Vale? Así que hay que estar Muy atentos En esos casos Luego Cuando nosotros Hemos visto ya esto Vamos a ver El otro tipo De picadas ¿Vale? Lo que es una picada Normal Vamos a llamarlo Que sería una picada Con tensión Que está bajando De la manera Que esté bajando ¿Vale? Puede bajar Una bajada normal Con tensión Normal Con media tensión O destensado Pero notas la picada Pues porque Porque pican ¿Vale? Aquí no hay fallo Así que vamos a ver También Deiske Kogakami Como se nota Una picada Normal Vamos a decir Una picada picada Bueno Y ahora vamos a ver Lo que es una picada Pero es una picada Más por arrastre ¿Vale? Ahí está moviendo Moviendo Movimiento Y estoy Y ya veréis Como justo la puntera Le pega un tironcito Una picada normal Como la de un pez ¿Vale? Y le ha dado Y lo acaba de clavar ¿Vale? O sea Realmente Los calamares Tienen dos maneras De picar Una A veces Simplemente Te notas la de extensión Como si fuera el fondo Y otras veces Lo que notas Es básicamente Pues que Que tira Del EI Que arrastra Del EI ¿Vale? No notas un toque Como verías Una picada De un pez De un toquecito En la línea No Lo que notas es O que No hay peso O que Tira Del EI Como si se lo llevara Que es lo que ha ocurrido En este caso Y ahora vamos a ver Otra cosa Otra opción ¿Vale? Esta vez Se ve con el hilo Un poquito destensado Durante Durante la caída Y vais a ver Como se ve Una picada Clara ¿Vale? Ahí está ahí El movimiento Mira Ahí le muevo Un poquito más Porque hay varias picadas Durante Durante este Este Vídeo Mirad ahora ¿Habéis visto? Esas tres picadas Son picadas De que se lo lleva Lo que pasa es que El calamar Es bastante pequeño Y no lo llega a clavar Pero básicamente Ahí veis claramente Lo que han sido Tres picadas Simplemente son picadas De arrastre O no sé como llamarlas O de arrastre Pero básicamente No son picadas En las cuales El calamar Se queda con el EI Quieto Sino simplemente Se acerca Lo coge Y se lo lleva Y se va Muchas veces Eso también pasa Con los tentáculos Extensibles Así que Hay que tener cuidado Con esas picadas Bueno y una vez Que hemos visto Cómo pescar en el fondo Vamos a hacer Vamos a ver Otra cosa Que por ejemplo Para las sepias No vamos a usar Pero para la pesca De calamares Y para la pesca De chipirones Sobre todo Es muy buena Además me gusta mucho Este vídeo Porque está muy bien Explicado Me gusta muchísimo Cómo lo explica Y lo vamos a hablar Esta es la pesca En rango medio ¿Vale? Yo siempre os digo Que cuando se pesca Se pesca cerca de la superficie En rango medio O cerca del fondo Normalmente pescamos cerca del fondo Pero también se puede pescar en rango medio Porque sabemos que los calamares están ahí Y no bajan siempre hasta el fondo O si quieres subir desde el fondo Tienes que subir mucho Haciendo muchos jerks Hasta arriba Así que es complicado Así que os vamos a enseñar Os va a enseñar Y yo os voy a explicar Cómo se pesca el rango medio ¿Vale? Cómo se pesca a medias aguas Que puede parecer algo normal Puedes hacerlo contando Pero de esta manera ¿Vale? Es una técnica en la cual Puedes pescar de una manera más sencilla En el rango medio de agua Vamos a verlo Porque este vídeo Este sí que no tiene desperdicio ¿Eh? Es muy, 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 muy guapo Bueno, y para mí este es el vídeo de los vídeos La verdad Es cómo pescar en el rango medio ¿Vale? Hace un full cast de nuevo ¿Vale? Free fall Vale, hace un full cast Lanzamos todos los dos que podemos Free fall Caída sin tensión Para que caiga lo más cerca posible De donde has lanzado Y ahora está haciendo un movimiento middle range Está haciendo un movimiento en una capa media ¿Vale? Ha movido primero Ha dado unos golpes Habéis visto bastante laterales Y ahora mantiene la tensión durante la caída ¿Vale? Para que no baje tanto Si os fijáis no solo mantiene la tensión Sino que está moviendo la caña Hacia su izquierda ¿Vale? Ahí le veis Ahí pone middle range keep Y eso es porque mantiene Trata de mantener el Egi todo el rato En un rango medio ¿Vale? Si estás traccionando el Egi con la caña Lo que consigues es que no baje tanto Sino estás restando un poquito de caída Le hace otros movimientos Como podéis ver hace movimientos laterales Y de nuevo vuelve a hacerlo ¿Vale? Es como mantiene la tensión Arrastrando el Egi con la caña No lo hace con el carrete Lo hace con la caña ¿Vale? Y eso tiene algo que ver Porque al final Si lo haces con la caña Puedes mantener una progresión No sé cómo deciros Lo hacerlo mucho más fluido Que si lo hicieras con el carrete Aunque con el carrete También se puede hacer Pero en este caso Lo está haciendo con la caña ¿Vale? Para pescar un rango medio Muy pocas veces Habéis visto un vídeo De alguien pescando Aguas medias Con Con un Egi Y ahora habéis visto Que ha dado los golpes hacia arriba Pues porque ya ha bajado Un poquito más el Egi ¿Vale? Aunque esté haciendo rango medio De pesca No está en la misma altura Cuando empieza Que cuando termina ¿Vale? El Egi al final va bajando Y aunque no le deja de bajar mucho Mantenerlo exactamente En la misma capa de agua Es prácticamente imposible Así que ahí habéis visto Que los golpes Los empieza a dar hacia arriba Porque ya entiende Que el Egi ya está un poquito Vamos a decir En la parte más baja Del rango medio Y ahí está Básicamente Me gusta mucho Para que Por eso me gusta este vídeo Porque os enseña perfectamente Lo que Lo que él hace Con sus movimientos Ahí podéis ver Como va al rango medio Una vez que llega Aproximadamente En el rango medio Que él considera Empieza a mover el Egi Que es lo que estáis viendo ahí Por lo tanto Sube Vuelve a arrastrar el Egi Y lo que consigue Es que baje Mucho más despacio Porque se mueve En la misma capa de agua Cuando una vez que ha bajado El tiempo que él Considera adecuado Le vuelve a dar movimiento Para que se vuelva a meter En el rango medio Y vuelve a mantener la tensión Para que El Egi Este continuamente En ese rango Esto es un vídeo Que vale oro Cada segundo De este vídeo Oro Realmente Porque al final Es una manera Me resulta muy difícil Poder explicaros esto Y ahí se ve perfectamente Ahí veis Como hace De nuevos movimientos En el rango medio Y como veis Que el Egi No baja directo Para el fondo Como debería bajar En un ángulo Pues eso Una caída horizontal Hacia el fondo ¿Vale? Perdón Perpendicular Hacia el fondo ¿Vale? Veis que se mantiene Aproximadamente A ver Es una explicación Pero creo que se ve Gráficamente Lo que ocurre Cuando trabajas El Egi De esta manera Y ahora viene una cosa Muy guay Que a mí me ha hecho Mucha gracia Espero que a vosotros También os guste Sinceramente Se ha currado Muchísimo Este vídeo Mucho 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 Porque además Si os dais cuenta Se ve Perfectamente El Movimiento De Del Egi Cuando él Está moviendo Y ahí viene El calamar Que se lo va a comer Es que me hace Mucha gracia Y casi come El calamar Está muy gracioso La verdad Y ahora Se vuelve a ver Como él le da A los jerks Y viene el calamar Y dice ¡Poi! Me hace mucha gracia Y ahora Para terminar En alto Como os gustó Mucho en el otro vídeo Vamos a ver Un poquito más De comportamiento De calamares Ya me va a decir Algunos Pero es que esos calamares Son los de arrecife Y no son los que nosotros Tenemos A ver Son calamares distintos Pero los comportamientos Son similares Yo lo que quiero Que percibáis ¿Vale? Yo he hablado muchas veces Que lo más importante En un Egi Es la caída Que tiene hacia el fondo ¿Vale? Además de la caída Que tiene al fondo Hacia el fondo También es muy importante Los jerks Los movimientos Y todo lo que quieras Pero os voy a diferenciar El comportamiento Entre Un Egi Que está mal balanceado Y está Flotando en el agua ¿Vale? Está flotando Porque está suspendido Pero se le ve que está flotando Y un Egi Que desciende Hacia el fondo Quiero que veáis La diferencia De comportamiento De un calamar ¿Vale? Son calamares Y puede ser que en un momento Estén más activos O menos activos Pero yo lo que quiero Que os fijéis Es en el comportamiento Del calamar La agresividad Que se le ve Cuando el Egi Baja de manera adecuada Y la pasividad Y curiosidad Que se le ve Cuando un Egi Está haciendo algo raro ¿Vale? Yo lo que quiero Es que nos fijemos en eso Y como lo voy a comentar Dejo de hablar Y lo vemos Vamos a por el último vídeo Lo primero que quiero Que veáis Es lo que ocurre Cuando un Egi No desciende Como podéis ver Está flotando ¿Vale? Está agarrado al fondo Pero está flotando Además No mantiene su Pues eso Su bajada Sus 45 grados Con el fondo O paralelo Simplemente Trozo de plástico Flotando Suspendido En medio ¿Vale? Los calamares lo ven Dicen Uy como mola Llegan hasta ahí Pero Lo que quiero que veáis Es Es curiosidad Pero realmente Si te fijas El calamar No tiene ningún interés En comérselo Fijaros ¿Veis? No cambia de color No está nada agresivo Simplemente es curiosidad De que decir eso que es Pero no va más allá Y es algo que a mí Me resulta muy curioso Y eso tiene mucho que ver Primero con que no descienda Y luego también Que no esté en 45 grados Porque muchas veces Simplemente con el hecho De que esté en 45 grados O paralelo al fondo Ya es suficiente Como para que los calamares Lo cojan ¿Vale? Porque hay por ejemplo Gente que pesca Se llama compértiga Que pescan básicamente Un trozo de hilo Una caña larga Y un Egi Sin moverlo Y esos capturan Muchos calamares Pero El Egi está en una posición Buena ¿No? Pues está ahí como un palo ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis cómo se acerca Por los movimientos? ¿Vale? Cuando lo mueves Dice Uy Eso es algo que me interesa Pero luego llega Y se da cuenta De que no mola Y pues al final dice No me mola nada No me mola ¡Ay! 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 ¡Cómo me gusta esto! ¡Ay! Y ahora vamos con el contrario Que es básicamente Pues ver cómo los calamares actúan Con movimientos y con caídas Con 45 grados Cosas normales Como debe de moverse un Egi ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Mira, 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 mira Mira qué diferencia ¿Veis? ¿Veis cuándo se excita más? Los movimientos hacia arriba Pero en cuanto cae Fijaros, ¿eh? Se va, ¿vale? Está receloso Le das los movimientos Y cuando está cayendo ¡Ey! Ahí es por lo que os digo Que lo que más les gusta Es la caída De verdad O sea, fijaros cómo actúan Actúa que cuando estás Dando los movimientos hacia arriba Se aleja, ¿vale? Realmente dice Qué está ocurriendo Y cuando bajas Cuando va a capturarlo Va a cogerlo Los movimientos es como ¡Ehh! Pero una vez que está cayendo Así vuelve Ahí es cuando lo quieren coger Es que es así Y es así siempre Por eso Es tan importante Controlar el descenso Y dejarle que baje Que es lo más importante En un eje La caída Que es donde pican los calamares De nuevo Vamos a otra vez Y veréis de nuevo ¿Vale? Los movimientos hacia arriba Funcionan Pero realmente Lo que atrae a los calamares Sean de la especie que sean Es la caída ¿Vale? Eso es lo más importante Una rápida ¿Vale? Porque lo que está haciendo Es atraerlo A un calamar Que está totalmente apático Pero si os dais cuenta Cada vez que sube Se alejan Y cada vez que baja Se acercan Se alejan Se acercan Se alejan Se acercan ¿Vale? Cada vez que sube Se alejan Cada vez que baja Se acercan Y después de haberle Tocado mucho las narices Lo deja ahí chituco Y lo coge Después de haberle Sobre excitado Que es lo que ha hecho ¿Vale? Darle tanto, tanto, tanto Movimiento Que llega un momento El calamar Que ya se vuelve medio loco Y este es otro Que también mola mucho ¿Vale? De nuevo Está dándole menos movimientos Pero ya veis Que está paralelo al fondo Y el calamar Pues se enciende La ha visto bajar Está muy cerca del fondo Piensa que es una quisquilla O algo Y va Y se lo coge Que además este que graba Me mola mucho Porque no pone Las agujas descubiertas Para no hacerle daño A los calamars Para coger calamars Básicamente Para poder Estar más reto con ellos Bueno pues nada Y hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado mucho Este vídeo como os gustó el vídeo anterior Sinceramente Y como hace muchísimo 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 Tiempo que no sorteo nada Y nadie me ha dicho Desde hace mucho tiempo Que por qué no sorteo nada Pues me hace ilusión Sortear Sortear Una gorra de mucha tinta Mola roja Que no me he puesto la roja Porque voy con la Sudadera nueva azul Y me parece que el rojo Y el azul Como no quedan Muy bien Y me he puesto la gris Pero bueno Que sepáis que como hacía antes ¿Vale? Hace mucho tiempo que no lo hago Pero lo voy a repetir Todos los que me dejéis un comentario En este vídeo Por supuesto Tenéis que darle a like Y estar suscritos Para cuando haga el sorteo ¿Vale? En el siguiente vídeo Diré quién ha ganado Una gorra totalmente gratis Te la mando gratis También a casa ¿Vale? Porque bueno Porque soy así Porque me gusta Agradeceros muchísimo El apoyo Y por tratar de compensaros Por no haber puesto un vídeo La semana pasada Y nada Muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias por estar ahí Este fin de semana Me toca aquí Estar metido en casa Empaquetando gorras Pero un placer Porque todos vosotros Podéis tener la gorra De Mucha Tinta Mola Y decir por ahí Que os gusta el canal Que sois miembros del canal Ya sabéis Página web Muchatintamola.com En mejor forma de pesca De calamares del mundo ¿Vale? Ahí estamos No sé 1800 y pico almas Ahí todos juntos Y bueno La semana que viene Haré No sé si en Instagram O donde haré Una review De uno de los carretitos Que voy a usar este año Ya veis que guapo El Bankish Bankish Con una maneta japonesa ¿Vale? Muy guapo Muy guapo Maneta doble Muchos me preguntáis Por la maneta doble Si me gusta más Si me gusta menos ¿Para qué vale? Ya sabéis que yo Para Egin Me encanta la maneta doble Y nada Que no me voy a enrollar más Que muchísimas gracias Por estar aquí Que se os quiere un montón Que espero que disfrutéis Todas las gorras Que cuando os llegue la gorra Os la pongáis Sacáis una foto Y me etiquetéis en todo Quiero que me inundéis El Instagram De comentarios Y de fotos Y nada Muchísimas gracias Por estar ahí Lamento muchísimo Haberos dado calabazas La semana pasada Pero prometo Que no volverá a ocurrir Si os quiere mucho Un saludo Y mucha tinta No volverá a ocurrir